Recuerda resistir, luchar, gritar, correr, saltar, bailar, crear, cantar, poder vibrar, sentir volar Que antes de ti otros crearon su camino, describiendo su vida y su destino Bueno, hola a todos, somos el dúo Sortilegio y este 27 de julio estaremos en Torre Perogil, en Jaén Pues participando una vez más, tal como hicimos el año pasado, en la edición número 11 del Festival Un Mar de Canciones Y hasta entonces, no se olviden que la vida es cuestión de resistencia ¡Hasta pronto! ¡Hasta luego!